Y es un placer, un gusto para mí siempre recibir en este programa a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, la primera mujer en alcanzar ese cargo, miembro del Consejo Asesor de la Fundación IDEA, que promueve la democracia y el desarrollo económico de todo el mundo. Y además ampliamente comprometida con la causa y el tema Venezuela, así que lo conoce a fondo, tanto, tanto como cualquier otro venezolano que pudiera hablar acerca del mismo. Presidenta, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Un buen gusto, como siempre, Fernando, compartir contigo y con tu audiencia. El gusto es nuestro, créamelo, usted lo sabe muy bien. Oiga, a ver, yo decía con mi equipo de producción esta mañana en la Junta Editorial, necesitamos a alguien que desde fuera nos pueda dar su perspectiva, porque traer a invitados de Venezuela a veces se torna repetitivo en la narrativa, en la visión, y es entendible. Están ellos metidos en esto día a día, pero con ojos frescos desde fuera a veces se ven otras cosas. Yo quiero preguntarle, expresidenta Chinchilla, si es desde alguna u otra forma muy negativo pensar que se va a repetir la misma historia o desde fuera. La misma historia es la de que vuelva a quedar el régimen, de que se vuelvan a llevar a cabo elecciones, de que no se reconozcan, de que una figura de la oposición que pareciera estar ahí en el liderazgo y traer el cambio no lo logre, o desde fuera usted ve otras posibilidades. Bueno, Fernando, uno quisiera traer una perspectiva que fuese positiva, porque creo que con respecto a la situación de Venezuela, todos a ratos hemos sentido una gran asfixia, nos sentimos atrapados en un círculo vicioso del cual no se logra salir, y es que ciertamente, siendo realista, la situación es compleja. Es compleja porque el régimen se ha decantado clarísimamente por incumplir los acuerdos de barbados y además ha impuesto unas fechas sumamente parentorias para la realización de las elecciones, de manera que en este momento, por un lado, lo que estamos viendo es que va a ser muy difícil que muchos venezolanos puedan cumplir con una serie de procedimientos que los acrediten como votantes, entre esos de los casi siete millones de venezolanos que se encuentran en el exterior, obviamente hay una intencionalidad del régimen de impedir que la mayor parte de ellos vote, porque votarían en contra del régimen. Y lo segundo y lo más grave es la inhabilitación, de la que sería sin lugar a dudas la candidata ganadora. Y cuando vemos el tema de la inhabilitación, ha sido utilizado como un patrón de persecución política por parte del régimen. En 20 años se han inhabilitado cerca de mil líderes políticos en Venezuela. Y ahora se lo aplican a María Corina. Es una situación compleja, es una situación perentoria, pero sin embargo se necesita seguir trabajando en el frente internacional y en el frente doméstico, tanto con la gente como con los liderazgos políticos de oposición. Me decía algo importante. Hay que trabajar esto, por el tema electoral, desde el interior, o sea, domésticamente y con la comunidad internacional. Creo que domésticamente, y tal vez coincida conmigo, Presidenta Chinchilla, María Corina Machado ha hecho hasta lo imposible, junto con todo su equipo de 20 Venezuela, sumado a otros que han colaborado, pero básicamente más creo que no podría hacer María Corina Machado, es una humanamente imposible. Ahora, en el exterior, en la comunidad internacional, hay temas que por obvias razones empañan o hacen pasar a tercer plano el tema Venezuela, como decía yo, Israel, Ucrania, y particularmente ya el gobierno de Biden había dado señales de no estar muy atento, por decirlo de alguna forma, al tema de Venezuela, mucho menos con esto que tiene encima de la mesa, y pues las políticas que podrían realmente ejercer una presión y un quiebre en el régimen, creo que tendrían que venir concretamente a Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de todo esto del gobierno Biden con respecto a Venezuela? Sí, efectivamente, Fernando, María Corina ha hecho lo que ella tiene que hacer, es decir, es seguir hablándole a su pueblo de la manera franca, abierta, y el pueblo mostrándole su confianza, su afecto, su cariño, su apoyo. Eso es importante que se mantenga, porque de alguna manera también la comunidad internacional es más proclive a responder ante crisis internas de un país cuando la gente está manifestándose. Y yo creo que eso va a ser clave en lo que viene. María Corina necesita mantener a su gente absolutamente con la moral en alto, pronunciándose, manifestándose, porque eso tiene que verlo la comunidad internacional. Ahora, pasando a la comunidad internacional, desafortunadamente no solo hay muchos distractores, y no podemos negar la magnitud de los problemas que en este momento se viven en el contexto internacional, como Medio Oriente, como Europa, como Rusia, Ucrania, etc., sino que también la región latinoamericana está y sigue estando muy postrada como para esperar una acción colectiva, como en el pasado se acostumbraba. Sin embargo, hay algunos otros elementos un poco más coyunturales que habría que considerar, como las elecciones, por ejemplo, en los Estados Unidos. Florida es un swing state, es decir, es un estado de los que definen votos en el colegio electoral, y en un estado como Florida el tema de Venezuela impacta muchísimo. Si se le mira a la administración Biden con una política más bien permisiva y no puede de alguna manera enmendar el error que se cometió, porque sigo creyendo que fue un error garrafal soltarle al régimen, lo que le soltaron, liberación de presos como Saab, y luego el levantamiento de restricciones en materia petrolera y de gas. Si se le mira como un gobierno débil también para la región, creo que eso va a tener un costo político para la administración Biden. Entonces, sí creo que hay un margen de acción, hay una esperanza de que alguna acción un poco más contundente pueda surgir. Abril va a ser una fecha de quiebre importante porque la administración anunció que es para entonces cuando va a congelar las decisiones que había tomado en favor del régimen. Esta es la pregunta más difícil y por eso la dejé al final, expresidenta Chinchilla. ¿Cómo ve o qué piensa usted del escenario que ya suena, y que algunos incluso piden, como Enrique Capriles, de que María Corina le dé el relevo a alguien para poder participar en la elección y, bueno, finalmente acabar aceptando que esté inhabilitada? ¿Qué piensa de esa potencial salida o solución? Bueno, Fernando, yo creo que la obligación de todos los que hemos venido acompañando, no a María Corina en exclusiva, sino al pueblo venezolano, es llegar con ellos hasta el final. Porque esto no se trata de la defensa de María Corina Machado, que quedemos muy claros. Aquí le digo que se trata de la defensa de la voluntad popular y la voluntad popular se expresó en las primarias recién organizadas en favor de María Corina en un porcentaje altísimo. Hace poco salió además una encuesta en donde María Corina recoge el 80%. Es decir, que si las elecciones fuesen hoy, 80% de los venezolanos estarían votando por ella. Entonces yo no me atrevo jamás ni siquiera a sugerir un escenario alternativo, porque me parece que sería un irrespeto para el pueblo venezolano. Hay que acompañarlos a ellos hasta donde ellos quieran llegar con esta lucha, porque además, con independencia de cómo finalmente se resuelva esta situación, sí quiero decir que para el régimen, al régimen no le puede salir esto gratis. El régimen tendrá que pagar un costo alto si es que persiste en su intención de avanzar hacia unas elecciones sin condiciones. Por eso también celebramos el que hace apenas tres días la Unión Europea haya votado en el Parlamento una resolución respaldando el llamado a elecciones con condiciones. Hay que seguir en esto y apoyando, insisto, no solo a María Corina, pero sobre todo es un apoyo al pueblo venezolano. Sí, lo creo igual que usted. Se trata de la representación en una persona, pero finalmente es la lucha del pueblo venezolano. Coincido plenamente con usted y qué bueno que lo aclara, porque a veces se pierde la visión de muchas personas en cuanto a una figura particular cuando en realidad es la lucha de un pueblo. Expresidenta Chichilla, mil gracias. De verdad, siempre es un placer que me acompañe, saludarla y verla bien. Me alegra mucho. Mil gracias. Muchas gracias, Fernando de nuevo. Buenas noches. Gracias. Gracias.